Buah, eso debió de ser terrible. Mi padre era de Mondragón y cuando llegaron las tropas de Franco le avisaron, José Mari, que vienen los nacionales y tal. Como Mondragón, claro, era un nido, ahora separatistas, entonces no, eran gente que quemaba su pueblo, su región y decían que era lo mejor de España, vascongadas y tal. Y entonces tenían sus bachokis donde comían, donde hacían sus comidas y sus reuniones de hombres solamente y allí se reunían, pero no, nada más. O sea, no había más. Estaban muy orgullosos de su país y nada más. Y entonces, claro, como Franco perseguía todo esto, pues entonces salieron huyendo. Mi madre cogió una bolsa con pan seco al monte. Mi padre, como buen montañero, se conocía todo y entonces anduvieron y fueron a casa de un año, el año de mi padre. Ya sabes que antiguamente la mujer no tenía leche, entonces tenían un año. Y allí estuvo escondido hasta que al final pues ya se marcharon para ir a Zaragoza por todos los montes y tal. Y cuando bajaron le echaron el alto, alto quien vive. Y dice él, nosotros, que casi le esperan una descarga de milagro. Entonces vino mi madre, que estaba embarazadísima, así fueron por el monte, bombardeando mi madre cuerpo a tierra. O sea, yo nací de milagro. Nací de milagro. Y luego pues nací en Zaragoza. Mi madre una noche, una tarde, fue a echar una carta a mi padre porque ya mi padre estaba en el frente. En el frente no tirando tiros, afortunadamente, sino como les gustó la voz y entonces le pusieron para dar los partes de guerra. Y luego, es curioso, porque luego vino a Santander destinado aquí como director y locutor de Radio Santander. Y a J32 Radio Santander se llamaba. Y aquí dio el parte de que había acabado la guerra, en el 39. Y luego nos quedamos a vivir aquí, claro, maravilloso, porque Santander es fantástico. Alguna vez iba con mi padre. Mi padre decía, entonces estaba el disco, ponía en el disco. Luego decía los anuncios de la publicidad. Me hacía una seña y yo con un gom pequeñito le daba a un clán. De eso me acuerdo. De eso y de que cantaba mucho con mi padre. Cantábamos los dos a dúo. Mi padre cantaba muy bien. Y mi madre. Mi madre tocaba el piano. Tenía la carrera. La música siempre ha estado presente en mi vida. Y yo bailaba desde que nací. No andaba y me cantaba ni empezaba a mover la cintura. O sea, los recuerdos son todos maravillosos. Una infancia feliz. Lo único fue cuando murió mi padre. Ahí yo me encerré, me hice muy introvertida. Pero bueno, la vida. Yo vivía en la calle La Blanca. Vivíamos. Y bajábamos todos al entresuelo de una familia. Nos dijeron bajar aquí todos y tal. Y me acuerdo perfectamente. Bueno, año 41. Yo nací en el 37. De estar acostada en la cama y ver por la ventana rojo todo. El cielo rojo. Y señoras que pasaban por allí, yo no sé, con un pañuelo en la cabeza. Un pañuelo. No sé. Y me acuerdo que me sacaron de allí y nos fuimos a la calle. Yo cogí una muñeca, una manta, ras. Y nos fuimos en pijama. Mi madre y yo, mi padre, claro, estaba trasladando la emisora. Fíjate, toda la noche. Y nos fuimos y entonces mi padre nos vino a buscar y nos llevó a casa del hermano de entonces del gobernador civil de aquí, que era un tal Romo Jaro. Y allí pasamos la noche. Pero me acuerdo de ver. Yo veía como leños o algo encendido volando por el aire. Yo eso lo vi. Entonces lo vi. Me asusté tanto que me metí la cabeza hasta adentro. Yo me acuerdo de eso. Y nos quedamos sin nada. Todo se quemó. Todo, todo, todo. El piano, que mi madre tenía un piano que trajo de barrastro, que ya era de huesca, se quemó también. Se quemó todo. Mi madre decía pañuelos de bolsillo y cepillo de dientes tuvimos que comprar. O sea, nada. En pijama. Una tragedia. Mi madre tuvo una depresión fuerte. Fue una tragedia aquello. Solamente unos vecinos que dijeron, ay, esta gente pobre es que son recién casados y que tienen tantas cosas y tal. Y se metieron en una maleta que encontraron, metieron sábanas de hilo de la Juárez de entonces, claro. Y un reloj, y unas fotos y unos álbumes que se salvaron por eso. Tremendo. Y eso llegó a la emisora al cabo de no sé cuántos meses. Una maleta que ponía Armengó. Ya sabes, ponía una tarjetita y tal. Y ahí ponía Armengó y entonces llegó a la emisora. Y eso es lo que, bueno, aquel reloj lo guardo como ahora en paño. Tremendo. Luego la obra sindical pues hizo pisos para toda la gente que estaba danificada. Y cogimos un piso. Mi padre, claro, lo escogió, como le era delineante, sobre la marcha, escogió el mejor sitio. Quedaba al sur y tal. Y ahí estamos todavía. Porque mi madre nunca se quiso cambiar. Y yo, pues ahora mismo tampoco. Ah, en el colegio de la enseñanza. Ahí en el colegio de unas monjitas. Cuando era de clausura. Era un colegio bueno, tremendo. Era de élite. Iba a las mejores familias de aquí de Santander. Yo iba porque me cogía cerquita de casa. No por nada más. Y nada, muy bien. En el colegio, muy bien. Pero claro, un día, dice la monjita, la madre de ascensión, me dice, niña, vas a ser el santo de la madre superior al cumpleaños. ¿Quién sabe hacer algo? Ay, yo sé recitar, yo sé no sé qué, yo sé cantar. Digo, yo sé bailar. Ay, pues a ver, haz algo y tal. Y cojo el uniforme y me hago un zapateado. Y la monja, claro, debí enseñar la braguita. Y la monja, ay, no, eso no, eso no, por Dios, no, eso no. Se puso roja, roja. Yo me acuerdo, fíjate. Y yo, claro, me quedé cortadísima. Entonces, fui a casa y se lo dije a mis padres. Y dice, bueno, no te preocupes, me prepararon una poesía preciosa. Yo iba con un delantalito, con una jardinera, con un cestito con flores. Y yo iba entregando una flor a cada monjita. Le decía, soy jardinera, comprarme flores. Mi cesta llena vengo a ofrecer. Iba dando una... Ay, aquello fue la locura. Maravilloso. No había celebración que no saliera la niña con el cestito. Muy bonito fue, sí. Bueno, hasta que me mandó mi madre a un colegio, al colegio Cervantes, que estaba aquí por las estaciones, colegio Cervantes, que fue estupendo. Ya era más mayor, ya tenía diez o doce años. Y fue muy bonito porque las profesoras, la señorita Andérez y Arango, Arango tocaba el piano. Hacíamos festivales, pero ¿qué festivales? Una cosa preciosa. Los antiguos alumnos hacían los decoraos. Para que yo era fantástico. Y yo bailaba, claro. Estuvimos en Lierganes, en el balneario. Y un señor de Madrid que estaba allí... Ah, yo cantaba también. Yo hacía de todo, cantaba, bailaba de todo. Y una chica me acompañaba a la guitarra de flamenco. Y yo canté, pues, los campanilleros. Y luego unos fandangos de... fandangos, flamencos. Y en una de las actuaciones, pues, no canté, no salía cantando. Dije, vamos a quitar algo de cantar y tal. Y vino un señor de Madrid y dice, esa chica que canta no ha salido. ¿Cuándo va a cantar? Y dice, que te han pedido cantar. Y yo, wow, que me han pedido. Y bueno, canté mis fandangos y mis... Bien, bien. Muy feliz. Yo bailando muy feliz. Muy feliz. Sí, después al lado de casa, una profesora que me enseñaba taquimecanografía. Taquigrafía y mecanografía, así, doña Paquita. Al final, no sé lo que sé. Pero bueno, mi madre puso todos los medios. Venía una profesora particular y yo hacía dictados de la Feria de Abril. Siempre me ponía un tema, ¿no? Siempre era de baile, porque si no... Y ahí yo me explayaba hace unos dictados. Qué bueno. Mi abuelo paterno era pintor. Estuvo destinado director en la Escuela de Arte de Oficios de Mondragón, por eso le trasladaron, porque ellos eran Armengón, viene de Cataluña. Y tuvo mi padre, una tía, abuela, que fue cantante. Cantó en la escala de Milán, Asunción Marron. Muy vinculada al arte siempre, a la música y al arte. Yo salí bailarina, no sé por qué, porque nadie bailó en mi... Por lo que te digo, por lo de atrás, por lo de ser danzarina de Cádiz, las bailarinas. Yo de pequeñita, me llevó mi madre con una amiga que era enfermera allí, me dijo venir a Pedrosa porque es muy bonito y tal. Total, que fuimos, les llevamos pasteles, no sé qué. Y allí bailé. De repente, en una esplanada, estaba... Los pabellones estaban así, con terrazas, y yo en la esplanada. Y de repente me suelté, pero yo debía de tener ocho años o así. Me tiraron de todo. Pesetas, de todo, me tiraron pam, pam, pam. Y yo me recordaba de este Pedrosa y digo, vamos a hacer un festival y vamos a ir allí. Vamos a hacerle... Y en Navidades fuimos, pedimos a la Nestlé, a no sé cuántos sitios pedimos bombones, lo que pudieran, ¿no? Nos mandaron cantidad, bueno, bueno, unas bolsas tremendas de chocolate, yo qué sé. Pedimos juguetes, nos dieron juguetes, nos dieron tabaco, nos dieron de todo. Llegamos como los reyes magos allí. Fuimos en un autobús con... No, no, fuimos en barca. Alquilamos una barca a los diez hermanos, que entonces estaban, y fuimos en barca. Y allí... Bueno, fue tremendo. Cuando nos vieron llegar, íbamos llenos, cargados de cosas y tal. Y por la tarde bailando por todos los pabellones. Que este es de Aragón, la jota. Que este es de Sevilla, la sevillana. Que este es de aquí de Santander, la jota. Así íbamos, por todos los pabellones bailando. Fue muy bonito, muy bonito, la verdad. Actuación especial, pues esa, por ejemplo, lo de Pedrosa fue... Me marcó mucho porque además me enseñó muchísimo. Ver gente joven, postrada, gente joven, muchachos y chicas de quince años, de dieciséis, de dieciocho, de veinte. Postrados, y sonriendo, y hablando, y riendo, y corriendo con las... Digo, pero bueno, esta gente, de que me quejo, ¿no? Fue una lección de vida aquello. Me ha servido de mucho, la verdad. Todo era pecado, por Dios. La vida social. Todo era pecado. Oye, que conste que yo no hubiera hecho nada, que no he dejado nada de hacer porque se ha pecado, sino porque no me iba, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que te presentaban a un chico la mano, eso de darse un beso, te dices... La mano siempre, aunque tuvieras dieciséis años. Y bueno, pues bien, tenías tu pandillita, salías... Yo tenía una pandilla que un chico recitaba, yo cantaba, bailaba, y ahí hacíamos nuestros guateques, que se llamaba entonces, y hacíamos cada uno lo nuestro. No, muy bien, yo recuerdo muy bien. Ahora, cuando empezó ya a dar clase, cuando empezó ya se acabó todo, ya se acabó, pandilla, amigos y todo, ya fue dar la clase. Háblame de la Asociación de Amigos del Arte. Bueno, pues esta es una asociación que estaba muy bien, porque allí pues hacían muchas... Tenían un pequeño teatrillo. Allí no, allí no bailábamos, solamente alguna vez ensayando así. Y sobre todo zarzuelas, organizaban zarzuelas. Aquello estaba muy bien, pero desapareció, fue una pena, hace muchos años ya. Y cuando había zarzuela, como siempre había una parte de baile, me llamaban, ¿no? Y luego, fines de fiesta, una antología de la zarzuela con fines de fin de fiesta y tal, y entonces actuábamos. Ah, yo dije que iba a ser bailarina y que me iba a casar con un torero, porque a mí los toros me gustaban y me gustan. Y sí, dije eso. Y mira, bailarina profesional no fui porque me dediqué a la enseñanza. Y porque entonces, además, perdón, ser bailarina profesional era un poco... Estaba mal visto. Era tremendo. Fíjate, los chicos decían, mi novia no le enseña a la braga nadie. Esa era la teoría, ¿sabes? O sea, era tremendo. Y estoy hablando de los años... Pues cincuenta. Era tremendo. Y entonces, pues claro, no entraba en la... No, no por eso, sino porque... Además, ¿cómo? Desde Santander. Ya más tarde fui a Sevilla, con dieciséis años, me fui a Sevilla, a casa de unos tíos, y allí fui a academias. Allí, bueno, me lo pasé, la gocé. Me tenían en palmitas, me veían con tanto afán que me dejaban entrar en todas las clases. Yo pagaba una clase y me metían en veinte clases. Aquello fue maravilloso. Sí, sí. Di clase con Enrique el Cojo, que era entonces una figura tremenda allí. Enrique el Cojo. Enrique el Cojo dio clase a Antonio Ruiz, el bailarín, y a los mejores de la época. Enrique el Cojo era un hombre pequeñito, jiboso, contrahecho, con un calce y te enseñaba a bailar. Pero además, ¿cómo, eh? Te montaba unas cigarrillas o una solea o tal, con una vara, daba así en una mesa camilla y te marcaba el compás. Y me dice... Porque yo le cogía muy bien el zapateado, porque yo tenía muy buen oído. Y le cogía el zapateado muy bien. Yo, yo hacía el zapateado a mi manera, pero se lo cogí. Y dice, chiquilla, dice, ¿tú de dónde eres? Y digo yo, ¿de Santander? ¿De Santander? Dice, ¿dónde está eso? Y dice, ¿tú sabes algo? Digo, pues no. Yo lo que veo y lo que... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego decía, mira, mira, es Santander a los que venían. Aquello lo recuerdo mucho. O sea, era asmático, además. Era asmático y bailaba así. Increíble. O sea, lo del arte, lo del baile, es algo impresionante. Pero además, maestro de maestros, eh. Cuidado, ha dado clase a los mejores. Después que fui a la academia de Arturo Pavón y su madre lo Isa Albéniz. Ella daba clase de bolero, de baile clásico español y él de flamenco. Él fue el primero que pasó los sones de la guitarra, todo el toque de la guitarra flamenca, al piano. Fue también una persona muy especial. También asmático, hija. Siempre iba con una bufanda y el piano tal. Y allí, pues sí, aprendí también. Muy bien, muy contenta. Y también me tenía, mira, es de Santander y tal. Me metí en todas las clases. Y yo, yo, loca, loca, loca. Me iban a buscar mis tíos al final de la... Yo me iba a las cuatro de la tarde, abrían a las cinco. Me quedaba con el calor que hacía debajo de un árbol a escucharle a él tocar el piano. Y abrí, pero chiquilla, desde cuando... Pero no te mueres. Pues no, estaba feliz. Yo quería porque tenía un tío allí que tocaba la guitarra muy bien. Y se iba por las noches, pues, de juerga, no. No de juerga, sino a unos sitios donde se reunían todos y tocaban en la guitarra y tal. Y yo me volvía loca por poder haber ido con él por la noche. Total, que un día me dice, mira, te voy a llevar a una casa y tal. Total, que fuimos a una casa de uno de los guitarristas. Subimos arriba a la terraza, ¿cómo le llamaban? El terrao o algo así. No. A la azotea, arriba. A una terraza grande que en Sevilla, en vez de tejao, había terraza. Arriba y estaba tocando la guitarra, yo bailando, todo lo que... Y me admitieron, cosa muy difícil, porque los gitanos no admiten a un payo que baile flamenco. Dicen... Pero a mí me admitieron. Y yo bailé con ellos y tal, y de maravilla, yo feliz. El guitarrista se llamaba El niño de la Malena, porque era nieto de una bailadora antigua, de las antiguas, la Malena, la Macarrona, todas aquellas bailadoras de 1800. Y tocaba la guitarra y tal. Y luego él se mismo me acompañó en una actuación que hice en Sevilla, en el Teatro Cervantes, para los estudiantes. Me llamaron, ¿quieres bailar? Le dije, voy a bailar donde sea. Y me acompañó, tuvo unas ciguillas, me parece que fue, flamencas. Y él me acompañó a la guitarra. Muy feliz, muy feliz fui. Lo de Sevilla fue maravilloso. Yo vine y le dije a mi madre, quiero poner una academia. ¿Qué dice? Digo, sí, sí. Yo quiero enseñar a bailar. Yo quiero bailar y enseñar a bailar. Y así fue. Mi madre vendió un piano que compró después. Y nada, a poner la academia. Con otra profesora alemana, que también era de Clásico. Nos conocimos en Amigos del Arte, actuando. Y me dijo, ponemos una academia. Ay, pues sí, venga, voy a la academia. Yo estaba más para aprender que para enseñar. Fue lo que dije. Pero bueno, me gustaba tanto que yo de alguna manera quería hacer algo. Bueno, yo cuando vine aquí me metí en coros y danzas porque era la única manera de bailar. En coros y danzas de sección femenina. Y hice un viaje a Valladolid solamente. Estos viajamos por toda España y tal. Y luego ya, claro, cuando puse la academia, dejé todo. Ya dejé pandilla, dejé todo. Y terminábamos, dejábamos a las cinco, salían de los colegios y terminábamos a las diez. O sea, que nada. Aquello ya fue nada. Yo me pasaba el día en la academia. Y los fines de semana lo mismo. Bajaba, hacía mis coreografías, ponía mi música, limpiaba. Era una academia pequeñita, en Emilio Pino, calle Emilio Pino. Sube las escaleritas, era para salir a Rua Mayor, ahí. Academia de danza. Academia de ballet clásico y español. Bungar Armengou, así se llamaba. Y después ya pasó a ser Estudio de danza Armengou, en Calderón de la Barca. Y luego ahora a la Rampa Sutileza, en el año 92. Y en medio de todo esto, cantidad de festivales, de festivales benéficos, todos los festivales benéficos, con amigos del arte mucho, zarzuelas. Ya sabéis que en la zarzuela hay una parte de baile, y esa la llevaba yo. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Bailando yo, bailando las alumnas. Yo en principio era autodidacta totalmente. Yo hice festivales aquí, con la academia, sin saber nada. O sea, lo que yo me dictaba, pero claro, era tanto lo que yo sentía, que lo proyectaba. Yo hoy lo pienso y digo, pero ¿cómo podría yo? Pues si yo montaba unos verdiales, montaba una jota, todo, todo. Y salía bien. Bueno, la gente aplaudía mucho. Yo bailaba con un sombrero cordobés, unos pantalones, como Carmen Amaya, que era mi ídolo. Y bailaba España Cañí, con el sombrero en alto, tal. Y al final daba una vuelta, ¡pam!, me quedaba parada ahí. Yo la gozaba, la gozaba de una manera tremenda. Para mí era una felicidad. ¿Cómo te seguiste formando? Bueno, pues ahorraba dinerito y me iba una semana a Madrid todos los años, a Madrid en el mes de mayo. Y ahí daba clase, pues una semana, fíjate qué horror. Daba clase con Pedro Azurín, que era un jotero buenísimo, maestro de maestros también. Juanjo Linares, que era también otro genio del folclore. Este era folclore. Solamente folclore de toda España. Pero estupendo. Con Betty, que fue una bailarina de Antonio Ruiz, Soler, el bailarín. La Kika. La Kika se llamaba Francisca González. Era una maestra muy vieja, pero muy buena, de flamenco. Yo qué sé. Pero claro, una semana, apenas me daba tiempo. Pero bueno, yo cogía mis ideas, me apuntaba como loca, venía aquí, lo proyectaba. O sea, por eso yo, mi visión es importante. Porque he tenido una memoria fotográfica tremenda, que no quería tragar todo. Y a mí me reconocieron el centro, en Calderón de la Barca, en el año, ahí no me acuerdo, setenta y pico, setenta y ocho, por ahí. Y después ya, cuando vinimos aquí, cuando la lobsia y todo el movimiento de la cultura y tal. Y entonces ya, pues, hicieron el centro autorizado. Centro autorizado de danza Armengó, pasó a llamarse. Antes era estudio de danza y tal. Ahí tengo un rótulo que pone estudio de danza. Pero ahora es centro autorizado de danza Armengó. Y bueno, primero, pues, ahora ya, como centro autorizado, examinamos en la escuela. Ahora ya Carmen examina aquí. Pero antes íbamos a Córdoba a examinar exámenes libres, como los de música, los que estudias con una profesora y luego te vas al conservatorio. Aquí, como no había, pues íbamos a Córdoba. Y maravilloso lo de Córdoba también. Fue fantástico. Llevamos la Muñeira, que no la conocían allí, a un examen. Había que poner malagueñas o Muñeira. Llevamos la Muñeira. Y todo el mundo, ¡ah, Muñeira! Sí, y muy bien, muy bien. Vimos con profesores muy buenos. Don Luis del Río era el catedrático, nunca le olvidaré, era un amigo y un gran maestro. Y allí venían todas aprobadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Dábamos lo mejor que teníamos. Maravilloso. Me ha gustado mucho dar clase. Hablar con ellas mucho, me ha gustado. A veces me decía Pedro, años más tarde me decía, tú tenías que poner un consultorio de psicología. Porque se metían en la oficina conmigo, mis padres no me quieren porque no se quieren. No, mira, tus padres tal hablaba con ellas. Mucho, mucho. Me ha gustado. Me gusta mucho. Aprendes mucha psicología dando clase. Aprendes muchísimo. A conocer a las personas, a tratarlas, a saber, ¿sabes? De la danza. ¿Qué puedo decir? Nada. Está dicho todo, más o menos. Que todo el mundo tiene que bailar. Todo el mundo que le guste. Claro, no le gusta que no lo haga. Pero porque a mí me ha dado mucha fuerza. Yo ahora mismo tengo Parkinson, tengo artrosis, pero me noto. A veces voy por la calle con el bastón. Digo, eso no me cuesta. Digo, venga, arriba. Y me da como fuerza. ¿Sabes? Tienes una fuerza interior. El haber en un tiempo tratado de dominar tu cuerpo, ahora te da esa fuerza. Y todo esto se lo debo al baile. He sido siempre muy amante de la música. La música para mí ha sido la vida. La danza, la vida. Es que llego a pensar que solamente por el arte merece la pena vivir. He llegado a pensar, ¿eh? Para mí me parece maravilloso. Encima, me caso con un hombre. Me caso con un hombre que de artista tiene todo, que pinta, que hace de todo. Para mí ha sido, la danza ha sido una maravilla, pero ha sido un sufrimiento. Porque he sufrido pensando, hijo, esto, lo otro, apuntando. Era tremendo. Y yo siempre he dicho, lo que yo he querido a la danza, alguien habrá que la quiera igual. Pero más no. Porque ha sido un amor tremendo el que he tenido. Ha sido mi vida. Luego ya vienen los hijos. ¿Para qué te voy a hablar? Mis dos hijos son lo mejor que hay. Y mi marido, ¿para qué te voy a decir también? He sido una persona con mucha suerte, la verdad que sí. Porque, no sé, me han querido mucho y he querido mucho. Y ahora mismo soy muy feliz. Porque tengo uno mejor. Aunque mi cuerpo caduca, mi espíritu no. Eso es lo que digo. Solo me ha gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!